A ver, desgraciado Este rene lo tengo que ver y me la va a pagar Oh chica, yo deseando echarme mi fresco y este huele lo le... Pisto, me mandaba de mi parte Me tocaba mi parte a mi Y a donde tengo el pisto? Pues ahorita hay que... A... Buenos días Don Juan, que tal pues? Miramos una pista de animales tirados de Jose Pieras que ese cabrillo me la va a pagar porque me anda haciendo... Ah, le debe pisto? No, no me debe pisto, me debe algo peor Ah... Supuestamente quería a mi mujer, yo de bondadoso ahí hasta se la regalé Y ahora... Y no te chistare, yo como me la voy a desquitar Le regala a la vieja usted pues No, no la regalo, pero ni modo Consígamela para mí ahí No, que tampoco... Conquístamela para mí, como digo... Aprenda a conquistar a usted No se acuerda cuando aquella persona dijo conquístamela para mí Sí, pero ayer aparte No, usted tiene el... Yo de bondadoso como ella ya no me quería, entonces le dije Sejan felices Y ahora resulta que era yo llorando ahí que... La... Para que la regaló pues No la has visto por ahí? No En serio, en serio? No, yo en serio Pues que haces aquí pues? Aquí estoy, que tipo de lule... Rene Y Carmelo me andan escondiendo Es por cierto, a Carmelo tengo días de novelo y obo A ver que se hace Ya no sé, yo no quiero practicar Pero sí, pero has visto a José y no la has visto pues? Yo no he visto a José y yo lo que quiero ver es a Rene Por culpa de... Por culpa de esa... Por culpa de esa... Por culpa de esa... Por culpa de esta deprimida ahí que ni siquiera se levantó y que me viene la misma ropa me está cortando ¿eh? ¿Y a Rene tiene por donde no levantó? No, no, ya no tiene a Rene y yo lo he visto ni muy seguido ¿Vos has visto a Jose? No, 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 no. ¿Has visto a Rene por ahí? No, no, no. ¿Has visto a Rene, Chepe? ¿Por aquí se vino? No, no, no lo he visto. ¿A Rene con Carmelo? ¿Crees que se han dado? A Rene, pues. No, a Rene no lo he visto. ¿Y a Jose? Tampoco. No lo vas a ver si no lo he visto. ¿Dónde estamos? Siempre para acá. No, no. No, si no lo he visto. Ahí te voy a darte un poquito. ¿De qué? Allí, a olvidarlo. Yo solo a Rene. No lo he visto. ¿Qué? Él tiene la culpa de que mi esposa esté todo antes. Aviente eso, que ya me dolieron. Ya me va. Baja, yo tengo reacciones. ¿Qué piensas, Rene? ¿Viste cómo ha visto usted el corjo? No. No vuelvas a hacer eso. No te voy a echar a mi señora. Le da al juego. Ah, yo la regalo ahí. Sí, pues. No lo he visto. ¿Ah? No lo he visto. ¿Cómo que no lo has visto? No sé. A ver, yo tengo días. Tengo a verlo. No, chica, hombre. ¿Qué ustedes, hombre? Ya, no ha visto a Rene con Carmelo, pues. Ni a Rene no lo he visto. A Carmelo. Sí. Sí. Carmelo muerto octavo. ¿Carmelo muerto? ¿Dónde está él? ¿Carmelo muerto? ¿Allá estaba o está la tumba? Allá está la tumba. ¡Carmelo muerto! Sí. 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 No lo he matado, pues. 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 No lo he matado. Sí, hermano. Allá. Un día, pues, está bien. Carmelo ha tenido los dientes de Europa. ¿Ahora está la tumba? Por allá abajo. ¿En serio? ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero, José, vos! ¿Está José, pues? No lo he visto. ¡Carmelo muerto! No lo he visto. No lo he visto. ¡Carmelo muerto! Sí. ¡Claro! Tenía uno para allá, hermano. ¡Claro! 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 ¡Claro, José! ¿Y él tiene oro también? No, José... ¿Pero la mujer suya? ¿Para el oro? Sí. Vale la pena a la escuela, pero no es para tanto grande a comprar los dientes de oro. ¿Para tanto? ¿Y que no la tengo que comprar con oro? ¿Para comprar piedra? No. No, porque el oro es un objeto, es material y mi esposa no la compras ni con todo el oro del mundo. ¿Estás oyendo? ¿Con una piedra de oro la puedo comprar? ¡Ah, sí! Ni que debo estar. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Buenas mañana! ¿Qué pues? ¿No puedo usar la violencia? Sí. No, pero es que yo comp divide el oro en poco rápido. Así quiero, confieso. ¡Qu birds! ¡Quien está ahora tapando! ¡Oh, you know! ¿ Gotcha! ¿Está cayendo agua? Pues un poquito. Si fuera era para mi porque ni siquiera café han tomado. ¿Y, no le coció la diana? Te estoy diciendo que pobrecita deprimida hay, tener un mar de llanto porque el animal tossado si es que el chepe es mas guapo si es que el guapo eres lo que sabes de gusto chepe al 100% el chepe es mejor que usted y como te quedas con el pues como te quedas con el porque en realidad no tengo la oportunidad por eso ah vaya entonces es que en realidad no es que yo ando mal de la mente ay si bien mal que hasta me confunde ufa 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 usted pide que menchito que lleve por ahí y que verdad menchito esta muerto asi dicen hoy tenia unos dientes de oro y ahorita esta llena muy calle si aqui pasa mire si pero usted enamorado de chepe esta? no que me voy a desquitar porque yo le prometi a ella que a nadie me la iba a lastimar entonces le han pegado pues? no no me la han pegado pero le han hecho algo peor y que le han hecho entonces? la lastimo yo no se que le ha hecho pero que estaba llorando estaba llorando ya mejor me voy y tal vez voy a comentar a tu menchito dicen que allí la voy a estar llorando yo mejor voy a buscar a jose jose que lo voy a encontrar jose jose usted no me vaya haciendo burla yo gritándole a jose 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 que desgraciado este jose 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 y ha venido por estas familias y me la hace ver nada laura estará la laura muy oscurecita mi niña estará sufriendo laurita mi chaparra mi chelita no la he visto ni haya salido a buscarme siempre me anda buscando pero aquí con este sorriso me está bien rico con mi chachita porque me ha salido a buscar laurita laura laura esta por estos rumbos porque ya me hubiera contestado ya estuviera aquí conmigo abrazándome adiciándome mi hermana del alma pero no laura laura laurita laurita donde estará hija hija le digo yo como que fuera mi hija de veras bueno así la veo yo laura 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 donde esta aqui esta laura 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 Laura, ¿qué te habla? ¡Marie! ¡Aquí estoy! No sé si la mierda que la voz de la María la es porque ando haciendo Laura y es la única que puede estar haciendo la voz. ¡Marie! ¿A dónde está? ¿A dónde está Mariel? ¡Mariel! ¿A dónde está? ¡Mariel! ¿Está muy exitosa? ¿A dónde está? ¡Mariel! ¡Mariel! ¡Marie! 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 ¡Laurita! ¿Cómo andas? ¿De oreja en oreja la anda? ¿De oreja en oreja? ¿Qué anda tan contento? ¿Qué? No se me preocupen. No se me escuchen. Para eso yo tengo la solución. ¡Anda, vamos arriba! ¡Laurita! Yo le he andado a buscar, Laurita. ¿He andado por todos los chacales? Sí, si viera lo que me pasó mi accidente. ¡Se accidentó! ¡Ay, pero está bien! ¡Mi muchachita! ¡Está bien! No se me golpeó. Que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Que me caí pum y después cuando vi dos caras. ¿Dos caras? Sí. Estaba uno espantoso. Sí. Una sí, pero la otra no. Sí. No. Me imaginó Laurita. Laurita. Díjese que no llegó a dormir. De otra vuelta. Sola dormí, pero mire. Me dijiste que me dijo que sea que me dijo él que me quito. ¿Qué me tocabas tú? No hable madre. Ay, perdón. No, hombre. Si ya no, Laurita. Porque mi papá lo mató. Laurita. Tu papá no es asesino ni nada. El viejito, aquel ishtillo sajito. Y está vivo. Está vivo. Está vivo. Así que yo ya estoy libre. Ya no me caso con él. Si me casa. No. ¿Qué te lo? Que su papá no es ninguna persona. No. Ay, no. No es asesino. No, no es asesino. El viejito ahí anda. Arriba y para abajo. No más que hoy no se vea. Porque yo no lo he visto. Ha de estar bien gordo como a esta hora. yo me lo imagino un hombre yo digo que quizás el sacarte lo de engordar hoy si podemos pularlo del viejito porque está vivo me lo va a asustar yo te mía porque decía yo que el almita de él me iba a asustar pero no, pero está vivo que podría comer, pobre anciano si, a ver a donde está viviendo porque yo no lo he visto y yo está preguntándome yo dije voy a ver como hago para comprarle unas flores para yo enflorarte decía yo y si me iba a casar con él y me iba a casar con él decía yo porque decía que estaba muerto pero el que está vivo yo creo que me voy a andar pasando con el viejito yo soy feliz con René bueno, no, no soy feliz porque él anda disgustado conmigo y todavía y yo soy feliz con los niños que están viviendo y yo siempre estoy paseando aquí pero que la vez mi familia me dijo que voy a sacarte por ahí porque ese camino fue un poquito peligroso pero yo pues trabajando en mi tierra ese camino es un tachudo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mi amor! ¡Amor! ¡Mi amor! ¡Horror! ¡Uy, mi momento! ¡Uy, mi amor! ¡Sí! 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 ¡Uy, sí, mi amor! ¡Gracias por regresar! ¡Sabía que ibas a volver! ¡Sabía que ibas a volver! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sabía, mi amor, que ibas a regresar! ¡Sabía! ¡Uy, mi amor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! un tantito pero ya sabes que a ella si le gusta es cierto eh, déjame en tu lado, las vacas por ojo le gustan mucho no hay verga, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá ya, ya no sé ¡No de mí! ¡Ahí voy! ¡Que va tu hombre! ¡No de mí! ¡No de mí! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Que este gilipo! Me cerraron a Menchito, pero supongo yo que que ha de ver alguna tumba, como modo de tumba, alguna cruz la verdad fue erizo me estoy poniendo ya no se ve nadie en aquesta hora pero mi amor, si yo me llego a la tumba y saco los dientitos de oro voy a hacer billete los chiquines quieren el corvo, me traje ni la pichinga no, pero es que lo que voy a hacer, si hay yo la tumba ahorita no la voy a escarpar ahorita por el motivo de la voy a venir a escarpar en la noche chiquita, pero menchito, mujer me siento con permiso, pero la necesidad lo obliga a uno me siento con permiso, pero la necesidad lo obliga a uno pero mejor vale más dos que uno pero mejor vale más dos que uno pero mejor vale más dos que uno me siento grandes aruñones que están aquí y aquí estará Menchito ay Menchito, lo siento mucho Menchito, pero yo hay cosas que tengo que hacer las portas ay Menchito, permiso Menchito, pero yo te voy a quitar la cruz ay Menchito, pero yo te voy a quitar la cruz ay Menchito, menchito, donde? Bien, bien, no.